Como parte del reporte semanal sobre el pronóstico del clima, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó de la presencia de dos ondas tropicales que se desplazarán a partir de este martes en el territorio nacional y que ocasionarán algunas lluvias. A ambas ondas tropicales no se les observa en este momento una estructura lo suficientemente potente como para generar abundantes lluvias. No obstante, hay cierta inestabilidad en el área centroamericana y por tanto podremos estar a lo largo de esta semana predominando en las zonas de las regiones del Pacífico y en la zona central mañana con bastante sol. Y hacia la tarde y la noche ya se incrementará la nubosidad con presencia de algunas lluvias ligeras de manera dispersa, particularmente ya al finalizar la tarde y al comenzar las horas de la noche. Las temperaturas máximas en Nicaragua van a seguirse manteniendo en los 35 grados en casi todo el territorio nacional exceptuando la zona más alta en donde las temperaturas puedan andar entre 30 a 31 grados. Nos referimos a Matagalpa, Ginoteca y la zona alta de Nueva Segovia. Para Noticias 12, Gloria Campos. Matagalpa, Ginoteca y la zona alta de Nueva Segovia.